¡Venga, venga! 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 Todas las señoritas a bailar, a bailar, a bailar Todas las comadres Todas las señoras a bailar La para del manito su voz Comenzamos Tones de María Y San Pedro en la laguna ¡Rapuel! La Rosita Martín ¡Aquí la voz, eh! En este libro de Jocoy ¡Aquí la van a pasar! ¡Demán! ¡Aquí la van a pasar! Amigos en Cumulco, con mucho cariño Amigos en esta cinta, miren Linda Covalerita, por Dios que soy Para los socios Y con esta hermosa Melodía saludamos a mi amigo Cruz Chávez ¿Qué recuerdos compadre? Los amigos de San Francisco del Alto Sí, señor Ay, 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 cobanerita Cobanerita, cobanerita Para la gente de Tobolco Primero de los 11 y 12 de octubre de 2017 Vamos, vamos de la familia Cariño, sí, señor La cariñosa de Bahía Chichia Amigo Chepe Tiene su feire también el hombre La familia de Jerónimo 27 y 28 de noviembre Vamos, vamos para Chintereví La feria de Chintereví Los amigos del Centro y Seminario La familia Gordín Mejía Salud, compañeros De la familia Gordín Mejía Canal 502 Que no le quieras De amor y mi cariño para ti No me digas que no No me digas que no Porque te quiero yo No sabes cuando te lloro Y sobró por tu cariño Te quiero porque te quiero corazón Y no me digas que no Y no me digas que no Porque te amo yo Y tu boquita linda Quisiera yo besar No me niegues mi amor No me hagas sufrir más Y tu boquita linda Quisiera yo besar No me niegues mi amor No me hagas sufrir más Ándale chiquitita Ándale chiquitita Ay pues 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 Para mis amigos de TV2 El canal de los chichicastecos En la cariñosa de siempre Para que lo no se A toda la familia Cortés Mejía Gente de Chumac A la familia Cadilzoc Gente de Pachot primero Y en todos los paisanos De la televisión chichicastecas Si señor A los oyentes de Chichi FM La internacional Gemaynia.com A otro nivel compadre En el segundo nivel A todo en el tercer nivel Chichi FM en el segundo nivel La internacional Gemaynia en el primer nivel Que vaya A lo que lo docen A que baile todas las compadres Todas señoritas Ay 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 chiquitita Mi corazón suspira Con mi amor Es ya Siulis Chulis La miente de Cati Para los Atenores de Rojas A la familia Con su organismo Allá en la mayor Para que lo gocen La mamá Mi gente linda De Mazul Cuatro Su quinto Su sexto Tercero Primero Segundo Para la familia Todo más caro Porque lo gocen Para Petronila Quiero Chiquitita No se me chile No se me ahuinte Mija Mucho cariño Para los amigos De Chile Parte de los socios No se me ahuinte Y no se me ahuinte No se me ahuinte Y no se me ahuinte Sigue la fiesta, la alegría y todo lo que se ha estipulado en esta ocasión ¡Venga la música! Maestro de la Internacional Gemma India La cariñosa de siempre Pero qué pinaquita linda ¡Vamos a comprender! ¡Bueno! ¡Aquí nos va a ir! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Vací un séptimo! ¡Vamos a ver, Sebastián! ¡Vamos a ver, Sebastián! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Sebastián! ¡Vamos a ver, Sebastián! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Don Juancho! Ay, tinaquita de mi vida, no te pongas a llorar Ay, tinaquita de mi vida, no te pongas a llorar Ay, tinaquita de mi vida, no te pongas a llorar Ay, tinaquita de mi vida, no te pongas a llorar Ay, tinaquita de mi vida, no te pongas a llorar Ay, tinaquita de mi vida, no te pongas a llorar Ay, tinaquita de mi vida, no te pongas a llorar Ay, tinaquita de mi vida, no te pongas a llorar ¡Uh! 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 Cuando me vayas para el valle y te acordaras de mí, cuando me vayas para el valle y te acordaras de mí, por eso la vete mi tinaca con el agua que me bebí, por eso la vete mi tinaca con el agua que me bebí. ¡Uh! Que te pronto volverá, que te pronto volverá Ay, en la quinta de mi vida, no te pongas a llorar Deja tu tinta quintolito, que no se puede abandonar Deja tu tinta quintolito, que no se puede abandonar Deja tu tinta quintolito, que te pronto volverá Deja tu tinta quintolito, que te pronto volverá ¡Saludita, saludita! ¡A mi favor, compadre! ¡Pesa la otra! ¡Ya lo sabes! ¡Ya lo sabes! ¿Vimos con más? Sigue la música ¡Eh! ¡Para todo de ser! Bueno, mis amigos de Chico primero Mucho cariño ¡Chino, cariño! El hombre enamorado Sebastián Ventura Recordando las nadadas de aquellos tiempos Saludos cordiales para la donita de chocolate A este frío, un cafecito caliente Y una zona de chocolate Y a bailar, a bailar Y a bailar, a bailar También en Jemangia Radio A través de Chichi FM Recordando a Mario Barantes A ir a la gente Segundo, Sebastián Bueno, Mario Pérez Para que no baile El de Chuntalao Lo sabe La misma, compadre La maje ¡Adiós a Diciembre, pa' que lo voces! No voy a escuchar con la familia Manzai, mi gente, ya lo aquel 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 Manzai, mi gente Manzai 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 Un rato de las comandes Y en todas las enganchas La banda va a bailar, va a bailar La banda del cuartito Simón La persona único, que más ya A todos los ciudades Van a repasar La banda va a bailar La banda va a bailar, va a bailar La banda va a bailar, va a bailar La banda va a bailar, va a bailar La banda va a bailar La banda va a bailar ¡Vamos! 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 Por un javirito yo te vi a buscar Muy lejos caminé al millón de coste Por un javirito yo te vi a buscar Muy lejos caminé al millón de coste Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti Al saber que siempre eres para mí Toda la tristeza que en el camino pasó Te han borrado un corazón y te encontré Por un javirito yo te vi a buscar Muy lejos caminé al millón de coste Por un javirito yo te vi a buscar Muy lejos caminé al millón de coste Al millón de coste Toda la mañana todo salió al millón de coste Dentro de mi pecho se fue el amor Y el corazón mío ha dejado de sufrir Al saber que siempre eres para mí Por un javirito yo te vi a buscar Muy lejos caminé al millón de coste Por un javirito yo te vi a buscar Por un javirito yo te vi a buscar Muy lejos caminé al millón de coste Aunque el union un javirito yo te encontré Para todas las señoritas, llegó Chapulí. Para todas las zonobatecas, para Emeric. Siguiente de sus papas, el jefe, su aventura y el raíz. El lechero, con más experiencia. La experiencia concedida desde México. Cortés. Muévelo, 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 muévelo. Un momento, un momento, un momento. A bailar la vara del hermanito. Música A bailar la vara del hermanito. A bailar la vara del hermanito. Se fue el lechero. Se fue silbando. Ay, lecherito, no te vayas a tardar. Quiero gobernos, que me se desesperar. Ay, lecherito, no te vayas a tardar. Quiero gobernos, que me se desesperar. Y como quieres que te quiera. Si tú nunca me has querido. Tú lo sabes, vida mía. Lo mucho que lo he sufrido. Y como quieres que te quiera. Si tú nunca me has querido. Cada día se te nota. El miedo que me has querido. Nunca quiero saber. Nunca quieres de mí. Y como quieres que te quiera. Si tú nunca me has querido. Tú lo sabes, vida mía. Lo mucho que lo he sufrido. Y como quieres que te quiera. Si tú nunca me has querido. Cada día se te quiera. El miedo que me has querido. Yo te quiero saber. ¿Qué te quieres de mí? Un, dos, uno. ¡Gracias! 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 Así se vive la fiesta en casa de Don Chico Tull Con Sebastián Ventura Amigos de la televisión Chichicasteca Un provecho en la hora de El cafecito Y la donita de chocolate Para la gente de Panqueak Amigos de Chipacá Amigos de la cien conozco Asociación Gólima Genia Baila Regional Próximo martes 1 de noviembre El modelo de occidente de los blancos Y el arrasador de toda la eternidad Nivel Júñez y su marido orquesta Amigos de Caserío Rosario Amigos del paraíso de los encuentros Amigos del comedor favorita Tomás Gordes 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 Y vuelven las manos tentonas de Santiago Cortés Para que lo disfruten Rolando Santiago Cortés Hernández ahí en San Pedro Famoso Junior Famoso Mili Próximo 2 de octubre de 2017 Nos vemos allá con los Pedro Macario Mundo Y para que lo disfruten los Pedro Macario Mundo Seguirá en casita Con Pedro Ahí a qué sentimientos Tomás Saganel Amigos de la asociación La asociación de los Pedro Macario Mundo La asociación de los Pedro Macario Mundo Riva la gente de Chistero Un segundo Ya se acerca la mesa Ya se acerca, ya se acerca Tengan los aplausos para las señoras guías espirituales que también se deleitan En esta ocasión con la música de la cariñosa cama india Los amigos de TV2 Con mucho cariño para que lo disfruten Francisco Tolson Chicasol Con Tomás Corfeo Morales Y de amigos Mario Pérez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Continuamos. Gracias. 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 Gracias.